Con la muerte de Kant en 1804 se cierra la edad moderna en filosofía. La filosofía contemporánea estará plagada de filósofos alemanes, sobre todo en el siglo XIX. El primero de los considerados grandes filósofos es Hegel, que además es el más impenetrable, pero no de los alemanes, sino de todo el mundo y de toda la historia. Kant ya puede resultar difícil por su detallismo y todos los términos que va asignando a las cosas de las que habla. Bueno, pues la cosa no es nada al lado de Hegel. En este vídeo nos vamos a centrar en los puntos más influyentes de su pensamiento, que son ineludibles, porque sobre todo a través de la influencia que tuvo en Marx, algunas de las ideas de Hegel han contribuido a grandes cambios históricos tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y es que vamos a ver que a pesar de ser de difícil comprensión, la filosofía de Hegel tuvo un éxito descomunal en Alemania en el siglo XIX y fue adoptada por el sistema educativo de tal forma que era taladrada en los estudiantes, así que todos los filósofos alemanes posteriores se empaparon de ella y, aunque fuera odiándola tiernamente, influyó en todos ellos. Nos vamos a centrar en la dialéctica de Hegel porque la interpretación que de ella hace Marx, que además resulta mucho más fácil de entender que la de Hegel, es la base del pensamiento marxista. Pero centrémonos en Hegel en sí. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770 y murió en Berlín en 1831, siendo rector de la universidad de esa ciudad, víctima de una epidemia de cólera. Hegel recibe la influencia de Kant como era de esperar, pero además ya es reflejo de otras tendencias que marcan el siglo XIX, como son un renovado interés por el estudio de la historia, la filosofía antigua y la filosofía oriental. Es el primero que reinterpreta a Heráclito y valora la importancia de los contrarios y que lo otro es algo necesario como motor de cambio. Lo primero que hay que saber es que la filosofía de Hegel lo que pretende, y dice que ha conseguido, es dar una respuesta global y única a todos los problemas de la filosofía. Se trata, por tanto, de un sistema que Hegel va a ir mostrando en su aplicación a diferentes ámbitos, a la metafísica, a la historia, a la teología, a todo. Al dar con ese sistema, lo que Hegel cree que hace es superar las limitaciones de los pensadores anteriores. En particular, él quiere superar lo que cree que es la limitación de la filosofía de Kant. ¿Cuál es esa? Pues que Kant reconoce que lo que se puede conocer está limitado al fenómeno y que, sin embargo, hay más. En el cosmos está el noumeno, que no se puede conocer porque no lo podemos procesar a través de los sentidos. Kant dice que la metafísica no es una ciencia porque la razón humana entra en un callejón sin salida de contradicciones cuando se enfrenta al estudio del noumeno. Todo eso a Hegel le parece fatal. Con él, nada de limitaciones de la razón y nada de que el noumeno no se puede conocer. Al revés. Su filosofía es la culminación del idealismo absoluto alemán, porque la idea y la razón no sólo están por encima de todo, sino que es que son todo. Por eso dice que todo lo racional es real y todo lo real es racional. La realidad, el todo, es el noumeno, que es la idea o el espíritu. Porque el núcleo de todo su pensamiento es que la realidad consiste en la idea o espíritu, lo que él llama Geist, que está en un proceso de conocerse a sí misma. Proceso que acaba con su reconocimiento de que es toda la realidad y no hay separación entre el sujeto y el objeto, entre quien conoce y lo conocido, sino que todo es lo mismo. ¿Qué? ¿Que así, de pronto? No lo has entendido. No te preocupes que lo vamos a desmenuzar, que la cosa es bastante abstracta, pero el propio Hegel, como aplica siempre lo mismo, incluida la historia de la humanidad, permite poner ejemplos comprensibles y todo. A ver, para Hegel, todo lo que existe, en lo que estamos, sería como una semilla o embrión que se va desarrollando. Este desarrollo se produce a través de un proceso dialéctico que se da en fases de tres, o tríadas dialécticas. Dialéctica, que viene del griego, incluye el prefijo día, que significa a través, que hay un movimiento, y logos, que significa pensamiento. La primera etapa es la del momento en sí, o momento absoluto, en el que hay aparente calma. La segunda etapa es la de la negación, o momento para sí, en la que se hacen patentes las contradicciones que no se veían antes, pero que ya estaban en la etapa anterior. A esta fase es a lo que Hegel llama alienación, que no tiene nada que ver con el concepto de alienación para Marx. Alienación viene del latín alius, alia, alius, que significa otro, de ahí los alienígenas. Esta etapa es la más importante porque es la que permite avanzar, por eso es para sí. La tercera etapa es la de la negación de la negación, o momento en y para sí, que es la de la superación de las contradicciones planteadas en la segunda etapa. Para que se entienda algo, vamos a poner un ejemplo que no es precisamente de Hegel, pero que sirve para ver a qué tipo de evolución se refiere. Imagínate un niño pequeño, monísimo, perfecto, tranquilo, sin problemas. Esa es la etapa 1. Después, en su adolescencia, ese mismo niño es pura contradicción, rabia, problemas, inseguridades, cosas todas que han surgido de él mismo, que ya estaban en él en su etapa anterior, pero no se veían. El niño es el mismo, pero parece otro. No se conoce ni él. Esa es la etapa 2, de negación o alienación. Finalmente, se hace adulto. Ya sabe quién es, ha desarrollado su personalidad y esas contradicciones de su etapa anterior han sido superadas. Vuelve a tener un equilibrio personal. Esa sería la etapa 3. A este tipo de proceso evolutivo o de desarrollo dialéctico se refiere Hegel. Todos los problemas que aparecen en la fase de negación están desde el principio, igual que las soluciones. Es como un proceso natural que se va desarrollando a través de la dialéctica. Y por eso Hegel dice que, además de ser un proceso de progreso, también es un proceso circular, porque al final tiene los mismos elementos que al principio. Todo está ya ahí desde el principio, pero se va viendo a medida que se desarrolla. Y aquí he descrito el proceso, que es el sistema que él aplica para analizar cada campo que estudia. ¿Pero a qué se aplica? ¿Qué es la semilla que se desarrolla? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de lo que él llama espíritu o también llama Geist. Entonces, volvemos al principio. Hegel concibe todo como un proceso dialéctico que conlleva un progreso y una meta final, y que se trata del despertar del espíritu que va alcanzando conciencia de sí mismo, y que acabará siendo espíritu absoluto cuando haya acabado de conocerse. ¿Y cómo hará esto? Pues a través de un proceso dialéctico de desalienación, es decir, de eliminación de sus contradicciones internas hasta alcanzar la verdad. Y la verdad es que el espíritu absoluto es todo. ¿Se entiende un poco mejor ahora que la primera vez que lo he dicho? Espero que sí. Pero vamos a ver ahora cómo aplica esto Hegel a la historia, que en realidad es la parte en la que se ve con más claridad. Hegel fue un grandísimo estudioso de la historia, y él la concibe como un proceso racional de desarrollo, y cree que estudiándola podemos comprender nuestra naturaleza y nuestro lugar en el mundo. Su visión de la historia es muy importante, porque es quien se da cuenta de que el lugar que ocupa un individuo en la historia condiciona su manera de pensar. Él, que no era tan optimista como Kant, pero sí vivió también lo que fue la Revolución Francesa y lo que eran los ideales ilustrados, cree que la historia del mundo no es más que el progreso de la conciencia de la libertad. Él estudia la historia desde las antiguas civilizaciones de China y Persia, y observa que en ese momento sólo el monarca es libre, pero que en sucesivos momentos históricos el concepto de libertad se ha ido abriendo paso. Desde los griegos, que son quienes empiezan a desarrollar un pensamiento libre, pasando por la reforma protestante, que él considera clave porque la salvación pasa a considerarse como alcanzable individualmente, hasta llegar a la Revolución Francesa, que implica la comprensión de que la razón puede ser nuestra guía absoluta. Cada momento histórico, además, lleva la semilla de lo que será el siguiente y lo alcanzará a través de las contradicciones que se van generando en cada etapa, porque, como todo, la historia es una manifestación del proceso dialéctico, porque la historia es una manifestación del desarrollo del espíritu hacia el espíritu absoluto. La historia camina hacia el momento en el que todos seamos libres, lo cual suena enormemente a Kant. También suena a Kant que seremos libres cuando actuemos de acuerdo a lo que nos dicta la razón. ¿Igualito que Kant? Pues no, porque Hegel es crítico de la ética de Kant. Por una parte, Hegel piensa que ser libres no es hacer lo que nos dé la gana, porque somos prisioneros del momento histórico que vivimos. Si se nos da ese tipo de libertad, el resultado es que seremos marionetas de ese momento. Y aquí un inciso. Hegel es el primero que dice que las necesidades que creemos tener son las que nos sugieren a aquellos que se van a beneficiar de crear esas necesidades. O sea, que si se nos deja libres y lo que hacemos es comprarnos el último modelo de móvil que acaba de salir, es una necesidad que creemos tener por la campaña publicitaria del fabricante y eso ni es libertad ni es nada. Pero, volviendo a la crítica a Kant, Hegel se aleja del concepto de imperativo categórico porque le parece horriblemente difícil lo de estar siempre suprimiendo deseos y sentimientos para hacer lo correcto. Él quiere una vez más superar las limitaciones de Kant y busca una libertad que reconcilie el uso de la razón que todos compartimos con lo que queremos hacer individualmente. Es decir, en vez de el deber por el deber, lo que quiere es que coincida el deber con el interés personal. Es entonces cuando se alcanzará una comunidad libre en la que todo el mundo esté contento. Él dice que si se puede crear una comunidad que funcione totalmente sobre una base racional, entonces se darán las condiciones para la libertad que él describe. Y resulta que lo más parecido a eso que existe, según él, es la monarquía prusiana de su época. Algo que le valió ser criticado como vendido al poder por Schopenhauer o que Popper dijera que Hegel es precursor de los estados totalitarios modernos por aquello de que somos libres cuando se nos controla ordenadamente y entendemos nuestro papel en ese orden. Esto último no se puede saber, puesto que Hegel está en un mundo con separación de poderes y constitución. Y no parece que se imaginara a dónde iban a llevar las cosas figuras como Hitler o Stalin. Pero sí que es importante reconocer su idea de la comunidad libre y el papel del estado en ella en este tipo de derivas y, sobre todo, en las ideas que tuvo Marx sobre esto. Con esto, en realidad, ya hemos dicho todo lo importante de la filosofía de Hegel. Todo es lo mismo. Porque todo es la manifestación del desarrollo de la idea o del espíritu que va avanzando hacia el espíritu absoluto. Todo. Nuestro desarrollo individual. Las épocas históricas. Las formas estatales. Todo. El problema que tiene es el mismo y su forma de exponerlo. Llena de frases ambiguas e interpretables, farragosas, con libros que tienen tres partes, que se dividen en tres partes, que se dividen en tres, porque él está reflejando la realidad, que es la dialéctica que funciona en tríadas, como sus libros. Entonces, él mismo, en su éxito total en Alemania, no ajeno a la propaganda que le hace a Prusia, generó todo tipo de hegelianos desde el principio que defienden cosas opuestas, porque la filosofía de Hegel lo permite. Lo de que todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional implica que todo lo que existe es como debería ser o que no. ¿Hemos llegado al final de la historia o no? ¿Es el estado prusiano perfecto? Si Dios no es distinto del mundo, ¿es que Dios existe o que no? Si la filosofía y la religión tienen el mismo contenido, pero la filosofía utiliza la razón y la religión la imaginación, ¿es que las religiones son todas una patraña? Así, desde el principio habrá una derecha hegeliana tradicionalista, prusiana, defensora de la religión y del sistema de la restauración, pero también una izquierda hegeliana, crítica con el cristianismo e incluso atea, en la que personajes, en principio de peso secundario como Feuerbach, son precursores de lo que será el pensamiento marxista.